Espere muy pronto, el programa que abrió las puertas a una nueva generación del humor, el programa que rompió esquemas en la década de los noventa, Noticiario Desinformativo, un compendio de las noticias que no han sucedido ni sucederán nunca, con Félix Peña y Rafael Aldoy. Espéralo muy pronto, moderno, renovado y con la misma esencia desinformativa, Noticiario Desinformativo, con Félix Peña y Rafael Aldoy, muy pronto. El doctor Joaquín Balaguer van al Mirador del Sur y echan una carrera. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Me siento más bien que el caray, por eso quise probar cómo están las energías, invitándola a coger en este parque, Mirador. Lamento que usted se haya embarcado en una empresa de esa naturaleza.